Muchas dudas y misterios han surgido durante los 4.500 millones de años que tiene de vida la Tierra. Uno de los más conocidos es de cómo fue la evolución del hombre. Como es bien sabido, una de las teorías más conocidas es la de Darwin, y que a pesar de ser la más conocida debemos de saber que no es la única. Hoy te vamos a dar a conocer la que dio el paleontólogo George Gaylord Simpson. Simpson fue un científico nacido en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. El 16 de junio de 1902. Simpson fue un especialista en los mamíferos del mesozoico y del cenozoico. Este fue junto a Dobzhansky y Maher, uno de los principales teóricos de la teoría evolutiva sintética. Fue un gran profesor en diferentes instituciones, entre estas destacan el Museo Americano de Historia Natural, la Universidad de Columbia, la Universidad de Harvard y la Universidad de Arizona. ¿Qué es la teoría sintética y cómo lo explica Simpson? Pues Simpson explica que la teoría sintética es la combinación de la teoría de la evolución de Darwin y los principios de la genética mendeleniana, y se relaciona también con la paleontología, la sintética y la genética. La teoría tiene aportaciones importantes, como es la unidad evolutiva de la población. Esta es la selección natural, actúa sobre el acervo genético. Esto quiere decir que un mayor acervo implica mejores posibilidades de la especie para su existir y desarrollarse en entornos distintos. Simpson nos dice que la teoría sintética es gradualista, es decir, define que los cambios evolutivos son resultado de la acumulación lenta y progresiva de pequeños cambios. Pero gracias al estudio de los fósiles se descubrió que esto no era cierto, y que en realidad el ritmo de los cambios evolutivos es muy irregular, con bruscas aceleraciones y paradas que dan lugar a la teoría de los equilibrios interrumpidos. Para rectificar y para aclarar, la teoría a la que él incluyó, ya que como tal no es de él, sino con aportaciones de muchos biólogos de distintas ramas, es la teoría sintética. Simpson aportó a la rama de la paleontología. Específicamente, Simpson aportó a la organización como árboles de ramificación, ya que antes de que Simpson incluyera las representaciones evolutivas eran lineales, cosa que creaban paradojas en el tiempo. Acá una idea de cómo eran las representaciones evolutivas antes de que Simpson incluyera. Esto sería todo de nuestra parte, les agradecemos mucho su atención, les pedimos gracias.